Bienvenidos a Caracolillos, yo soy Gallego, el Seneco, y vamos a ver Polo Polo Viaja a España Ahí estamos, vamos a ver un monólogo que nos han recomendado hace mucho, que dicen que es muy bueno Además, si mal no recuerdo, creo que el humorista falleció hace poco, creo, este año pasado, 2023, creo No estoy seguro, vamos a verlo, vamos a disfrutar de su talento, así que vamos allá El viaje a España, pinche viaje, me encanta, además fue, pues son de esas cosas que alguna vez se te ocurren Y te dan de comer muchos años, lo quiero mucho, la verdad, es una pincha historia, a ver si me acuerdo, cabrón, porque Luego me apendejo, no, no es cierto El otro día cojo, me levanto muy temprano Costumbres de esas que tienen, ¿no? Que a mi vieja le encanta, por supuesto El mañanero, o hasta Mientras echen un buche de cepacol o de alguna madre, para que no les apeste el océano, porque luego amanecen que están cabreras, cabrón Y me dije a mí mismo ¡Mí mismo! Ya es mucha chinga, ¿no? Hoy había yo hecho Como 15 días trabajando duro, duro, duro Junté dos millones de dólares, cabrón Estamos hablando de hace ocho años Sí, ahorita me tardo por lo menos 20 Jodido Junté dos millones de dólares, fui y los cambié por traveler checks Te podrás imaginar el tambache que era, puto, una madre de este tamaño, cabrón Se me quedaban viendo como diciendo Two million dollars A huevo Hasta regresé a la casa y dije Polo Vacaciones A huevo, cabrón ¿A dónde, cabrón? Fíjate ¿Dónde empiezan los pinches problemas? Decidir, discernir ¿A dónde chingaos te vas a ir? Lo primero que se me vio en la mente fue Acapulco Dije, no, pues compro todo el pinche pueblo No, no, no No, unas vacaciones que la gente digo Ay, güey, ¿ya viste el pinche pueblo? Ay, güey, acá, ¿no? ¿Y a dónde? Italia, cabrón Pota, madre, a huevo Italia, cabrón Imagínate yo en la fuente de Trevia Y aumentándole el agüita Shhh Acá, chingón Y cantándole una vieja caloído, ¿no? Aldi la del limi Pota, chingón Sí, chingón Italia, puta Llegué a la agencia de viejas Digo, de viajes Y le digo Señorita, me quiero ir a Italia Por favor, enséñeme unos folletos Me da un pinche folleto Con un lugar en Venecia No, no, no De orgasmo Pinche hotel a la orilla del río Que no tenía madre Con canchas de tenis arriba del río, cabrón Unos pinches negros grandotes Las detenían Y tú jugabas arriba Acá, de poca madre De revés Y la chingada Bonito, cabrón Había campo de golf Adentro del hotel, cabrón Con viejas Los dieciocho hoyos, cabrón Fíjate Y decías No, si nomás quiere jugar tres No hay pedo Nomás juegase tres Si no llevabas palos Te prestaban Y la chingada Y otra Qué buena onda Donde se me empezó a enfriar la onda Fue cuando dije Desayuno de siete a once Dije Puta madre Cuatro horas para desayunar, cabrón Pues qué chingados Nos irán a dar, cabrón Los huevos de King Kong O qué, cabrón Luego comida de una a siete Puta madre Otra seis horas, cabrón Serán las nalgas de la ballena blanca O qué Y luego cena de ocho a doce Dije No, chinguen A su mano No voy a tener chance de ver nada Todo el día tragando, cabrón No, 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 no A otro lado A otro lado Francia A huevos La, 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 la La, 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 la Picale Francia Chingong Que no Hay mucho sida No España A huevo España A huevo, cabrón España Es el mismo idioma No hay tanto pedo Cuando todavía había cantantes machitos en España ¿Se acuerdan? Porque ahora ya ni la chingan Oye Parece que les están machucando un huevo para cantar Que es Esta cobardía de mi amor Por ahí Por favor Y el otro cabrón que no sabe si está cantando Está haciendo caca El otro güey Volverte a ver ¿Qué es eso, carajo? El otro cabrón de Y yo sigo siendo ¿Qué? Ya tú ¿Qué vas a hacer? Que a huevo España Cabrón Puta Chingonga Ahí voy a la agencia de viajes Cabrón Otra vez Porque soy pinche terco Aferrado Llego a la agencia de viajes Y llegué junto con unos españoles Venía un Mercedes Venía un chingón Y se baja Y le dice otro Tómate la llave Y dice otro Que no la has tomado tú Se me cago en la puta madre Que te parió, coño, hombre ¿Cómo te atreves a cerrar el coche con la llave dentro? Me cago en tu madre Hijo de la puta, hombre Coño, tu madre Pero no eres más bruto Porque no naciste en Galicia Carajo Pero es que no lo puedo creer Coño, tu madre La mascarina nos agarra y confesado En un país extraño Y dejamos la llave dentro del coche Coño, la madre Es que no lo puedo creer Sí, hombre Bueno, pero no hagas tanto drama Háblale a un policía ¿Qué? ¿Un policía? Para que nos saque una mordilla Al tamaño de la nojón y madre Sí, bueno, joder Por un cerrajero a cerrajero A estas horas Son las dos de la tarde Todo el mundo tragando tacos Estás pendejo tú Sí, mira No me preocupa tanto El hecho de que la llave Se haya quedado adentro del coche Porque eso vaya como quiera Pero, joder, hombre Que viene un aguacero Y lo traemos convertible, hombre Y estás bueno, coño, contigo Yo dije Pues yo no más oigo No les voy a decir nada Yo para qué me meto en pedos No, para nada Entro a la agencia de viajes Y le digo Buenos días, ahorita Bueno, no lo tengo a ti, eh Le dije ¿Sabe usted que yo Estaba en el campeonato mundial De fútbol en España? Yo quiero ver el partido De Brasil-Argentina En Madrid Me dice Anda ¿Qué me habrá querido decir Esta pinche vieja? Y le dije No Porque andas tú Que mira que hay gente Que viene con la madre Y la madre no No, no, no Entonces usted lo que quiere Nada más es llegar A la gente que se va Y pintarla a venir Y llevar furba Y como embarque, eh Sí, sí Dice Bueno, pues mira Que le voy a hacer Una pequeña cuenta aquí Para que usted tenga una idea Que lo va a contar En los lechetejitos Porque mire usted Ah Primero vamos a ver El avión Que el avión No huevo va No veis Porque el avión No va a ir en el embarco No El piloto del avión Que ese huevo tiene Que se cobra Porque usted vaya o no vaya El piloto cobra lo mismo Ahí en la bala Y luego las chicas Están quedando toda la madre Que tal Las gatas Están quedando Para arriba y abajo De la mota madre Y son cuatro Son ocho Y los que llevábamos De antes lado del piloto Más cuatro que son aquí Del mono Que hay la gasolina Del avión Que tal El avión Que se recoce Y la madre Que le pone la puta Que lo parió También Total Que le va a contar A ese tío Están quedando En dólares Cuando oí dólares Me tranquilicé Y dije Ah Pues yo llevaba Dos millones Imagínate Cabrón Era un pinche Tampache Le dije Ahí está Órale Arránquele ahí Atásquese Ahora que hay lodo Ándele La pinche vieja Le arrancaba Y le arrancaba Y le arrancaba Y le arrancaba Como si fueran programas Hasta que me la dejó Flaquita No, no, no La esa de los dólares No, no, no La otra me la toca Y la mato Total Regresé a la casa De ustedes Que es la mía Cabrón Otra Con una ilusión Ya con el boleto En la mano Y me dije A mí mismo Polo Tú no vas a salir Como toda la pinche bola De nopales Con unos jeans Y una playera No, ni madre Yo voy a dignificar Al turismo De mi país I am going to Tecnify The tourism Of my country I'm well Abrí la puerta Del closet Cabrón Otra vez Porque se atoró Como a la mitad ¿Qué? Empecé a revisar La ropa Y dije No, no, no No, no No, no No, no No, no Chesmoquín azul clarito Que tengo concierto Pelo azul marino En la solapa Que no tiene madre Cabrón Uy Uta Me fui al cuartito Donde me despachan Las camisas Ahí en la casa Le dije A ver Dame una varilla de lunares Que traigo ahí La chingada Uta Saqué la corbata Y faja verde De Shakira Que compré en Las Vegas Cabrón Mis zapatos rojos De charol Con calcetines amarillos Cabrón Mi pañuelo Puro para arriba Y yo como caja fuerte No me hallabas La pinche combinación Pero por ningún lado Cabrón Inmediatamente Llamé a un taxi Me subí al taxi Subí las petacas Y las maletas Todo El taxi Y ahí vamos Por estos caminos De Dios Periférico Miaducto Y ahí vamos Llegamos finalmente Al aeropuerto Le digo ¿Qué le debo mi amigo? Es 52 mil pues Le dije No mire Yo creo que hay un error O sea Yo de aquí a España Me voy ya en el avión Usted nomás me deja aquí Si no Hasta aquí son 52 mil pues Ay Digo No vas a discutir El primer día de tus vacaciones Y además Cuando llevas tanto pinche dinero Que saqué 100 mil Le dije Ay ta Trágate el cambio No vale madre Me bajé Luego lo me ayudaron Entro al aeropuerto Y lo primero que veo Un reloj que decía Son las 8 y 14 En Japón Y dije Bueno Yo tenía un pendiente Cabrón De veras Ni siquiera había podido dormir bien ¿Qué horas serán en Japón? Cabrón Imagínate vivir en México Y no saber ¿Qué horas son en Japón? ¿Para qué chingados vives? ¿Para qué cabrón? Es un güey que andaba ahí Limpiándole Le dije Perdón Y en México ¿Qué horas son? No Aquí no sabemos Pero en Japón Son en chingados Ah bueno Saqué mi boleto A ver a qué hora Salí el avión Y ya ves que las pinches Viejas de las agencias Hacen jeroglíficos Cabrón Qué puta madre Yo era ¿A quién le pregunto? Cabrón Empecé a caminar Como pendejo Por el aeropuerto Como siempre Había un escritorio Que decía Iberia Dije Con una chica morenita Muy guapa Entonces yo le digo Señorita Buenos días Buenos días Dije ya Sabe usted Que yo voy A España Y no sé A qué hora sale Mi vuelo Y se va ¿Se sacó el boleto? Dije Es que no le entienden El boleto Pues se lo requiere ¿Por qué hay que hablar? La bocina La bocina ¿Verdad? Claro Claro Gracias Muy amable Y ya no me quise ver Tan nopal De preguntar Cual pinche bocina Ahí me tienes Como vil Pendejo Caminando por todo El aeropuerto Buscando una pinche bocina Hasta que vino Como cuadrito Dije Esa debe de cerca Me paré Abajito Y así Con la oreja Apuntando para allá Y sí Efectivamente Como a la hora y media De repente El micrófono Y yo pensé que la pinche vieja estaba dentro del cuadrito Entonces bien bueno Le dije Nena No se lo echa de nuevo Porque no lo entendí Y buena onda La vieja se lo chingó En inglés Pero bueno De nuevo O no 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 Passenger Inflá 5 5 5 3 0 4 9 9 10 12 13 13 13 15 15 20 17 13 18 15 18 20 20 22 20 21 ¿Ahora qué hago, cabrón? Ya chingué a mi madre hasta con lo del boleto, cabrón. Por mamón me hubiera ido a Acapulco y ya estuviera yo allá, chingón. Pues al primer cabrón que agarre sus maletas me le pego, cabrón. Y ahí estaba yo viendo a la gente así, chingón. Y todos en la hueva, cabrón. Y yo para que no se me notara, pues igual, ¿no? Yo decía que era activa. Hasta que de pronto y por el corredor veo venir un güey con su boina, cabrón. Dije, este va para allá a huevo, cabrón. Y que me le pego, cabrón. Dijo, no sexualmente, no. No más cerquita, no iba yo por donde iba. Llegamos a una sala como esta, pero con mucha menos gente. Pero mucha menos, ¿no? Luego me dijo un guarito, le voy a pasar este fierro por delante. Le dije, sí, cómo no. Me dijo, no, hombre, no me lo interprete usted. Lo que pasa es que para la ETA, para el terrorismo, que la va a... Le dije, ah, bueno, si es para eso, pásamelo, ¿no? Y ya me lo pasó y me dice, se voltea, por favor. Le dije, je, 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 je. Con una lana, cabrón, con una lana. Todo se arregla con dinero, cabrón. Me dijo, no, hombre, va a total. Me volteé, cabrón. Llego y me siento en una silla. Bueno, te sientas es si tienes mucha suerte, ¿no? Porque ya ves que a veces no te toca la silla de cuerito, nada más están los dos pinches fierros. Entonces parece que estás haciendo caca. Ahí estás. Y de pronto otro güerito dijo, lo que tenga boleto de la fila uno a la hora ahorita y lo no después. Que pues a mí me anda valiendo madre yo de una vez, cabrón. Me habían dado que es que un pase que ni era pase, era un pinche cartón así. Se hubieran dado un pase y dices, pues qué buena onda, ¿no? Pero no. Entonces llego y lo amonesto, cabrón y le dije, ¡Órale, güey! Me dijo, pasa, majo, pasa. Puta, entré al avión, se llamaba Jumbojet. Puta, largo como la cuaresma. Empezaba en marzo y acababa hasta diciembre, cabrón. Y ahí voy como pendejo a buscar mi asiento, cabrón. Y más hileras y más hileras. Y un chingo de hileras y más hileras. Y más hileras y un chingo de hileras. Hasta que lo encontré, cabrón. Quítate, pinche panko. Ahí estaba mi asiento, cabrón. Chingón. Como huevo de perro hasta atrás, cabrón. Entonces, en la orillita estaba sentada una vieja buena onda, la pinche vieja. De esas viejas que a veces esta pinche vieja es buena onda, cabrón. Unos 82 años chivera, la pinche vieja, porque tenía anotando sus cremas y la chingada. Un asiento vacío y enseguida el mío, cabrón. Puta, llego, cabrón. Muy correcto, pido permiso para pasar. Ya sabes cómo soy, ¿no? Educadito y la chingada. Con permiso, muy amable, con permiso. Esta madre no baja, sí, bajo. La primera vez que vuelas ves todo, ¿no? Había una tarjeta en el frente que dice, si nos damos en la madre. Dije, no está, no. Y de frente que veo un letrero que decía, no smoking, dije, ya valió madre, cabrón. Que me levanto, he hecho la chingada, tapado, tapado, que no me viene. Y ahí voy al baño, cabrón. Llego al baño, me quité cuanta madre, saco, camisa, corbata, nomás me dejé la pura pinche playa. Dije, ya entendí a los nopales, Dios mío. ¿Por qué soy mamón, cabrón? Dije, ¿dónde escondo tanta pinche ropa, cabrón? ¿Dónde y dónde? Había una madre que se llamaba Flush. Dije, pues en el Flush, ¿quién sin gas va a andar buscando en el Flush? Levanté la tapa, metí todo el mugrero ahí, le bajé, me dio limpia y ahí voy otra vez. Ya mucho más dueño de la situación, ¿no? Ya en playera y pantano ya llegué acá, mucho más. Permiso. Volví a sentar en mi asiento, cabrón. Y ahí me habían dicho, el avión va hecho la... duro, cabrón. Y no se siente ni nada, cabrón. O sea, ahí me tienes ya sentadito, ¿no? Y no arrancaba el pinche avión, dije, puta madre. ¿Cuándo, chingas, vamos a llegar así, cabrón? Y en eso que se empieza a mover el avión como a dos y en reversa, dije, puta madre. Dije, pa' ver, sabido, me vengo en el pinche marquis, cabrón. Si jala más, cabrón. Y de repente que se para, dije, puta madre, con escalas, cabrón. Que empieza pa' adelante como a siete y ahí vamos todos. Dije, la señora, ¿ya vio? La gente parece hormigas. Dice, no, son hormigas, todavía no despegamos. De repente se me acerca una pinche hija y me dice, ¿se lo quiere poner derecho? Sí. Dice, pues, sala. Le dije, uuuh, 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 uuuh. Así en frío está, cabrón. No, hombre, me hubiera agarrado hace unos tres años. Uuuh, hasta ya le estuviéramos dando. Me cae de va. Me dijo, no, hombre, yo le voy a ayudar. Le dije, ah, no, así sí, uuuh, en segundos. Yo no sé qué chingado le apachurró por aquí al pinche asiento que ahí voy con todo y respaldo. Y yo le digo, madre, órale, avise, luego, luego el madrazo a chingar al indio. Por eso no sale uno. Muchos españoles, cabrón. Porque esto sí se los quiero dar como un consejo. Si algún día tienen la necesidad o el gusto de salir de México para ir a algún otro país, vayan en la línea aérea de aquel país al cual van a llegar. Imagínate llegar a México en Braniff International. Pinche piloto peludo, güero, ojo azul, mal encarado, lente negro y la chingada. This is 55034555, Braniff International asking for the back train landing, México. Imagínate el cabrón de la torre de control. ¿Quién es, cabrón? Es el avión, pendejo. Si los aviones no hablan. Esas pendejo, el avión que está llegando, el piloto dice, ah, ah. En cambio llegan los de Mexicana, ya llegamos, cabrón, buena onda, hijo. Vente por el viaducto, ya hay menos tráfico y la chingada, o sea, buena onda, cabrón. En fin, ¿no? Ahí estaba yo sentado, cabrón. Y de repente ya sabes el microfonito en la cabina, ¿no? ¡Olé! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Qué flamenco, tío! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Olé! Anda Que vamos a ver si se levanta esta madre Y en eso que le mete la primera el hijo de la chingada Y yo embarrado en el pinche asiento puta madre Nos ha agarrado una patrulla cabrón No, 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 no Yo no sé si circulaba ese día el pinche avión Pero nos hubieran hecho pomada cabrón Con las licencias de todos nos completamos para la pinche infracción Me cae de madre Y yo dije ya bájale cabrón ya hambre Ni cierto ni tengo marquís cabrón ya hambre Ya hijo ya hambre Y ahí viene el peru hecho la chingada Hasta que de pronto Hazte cuenta que íbamos volando Hasta no se sentía ni madre cabrón suavecito Hasta que de repente que se empiece a enchecar el pinche avión Ya cabrón ya hambre Ya vimos de este lado cabrón ya hambre Sesgale cabrón ya hambre Tengo un pinche Renault todo jodido hombre ya hambre No te cabrones hombre ya hambre Cómo le valía madre que estiro la pata y que le enderezo el pinche avión No yo así soy cabrón A mí me vale madre Y de repente se empezó a oír La primera vez que vuelas cualquier pinche ruido Y dices ya me maté cabrón Entonces que me dice la vieja buena onda la pinche vieja Y me dice Qué nervioso Me dijo que es la primera vez Dije no ya he estado nervioso un chingo de veces No digo yo que si es la primera vez que vuela Dije yo si espero que estés madre no Dije pero hombre de Dios no se apure tanto Eso que acaba de oír usted es el tren Yo dije ese era el metro elevado cabrón Y lo empecé a buscar así muy muy discretamente por las pinches ventanas No veía yo ni madre Me dice no hombre Es el tren que trae debajo el avión Yo pinches gringos piensan en todo cabrón Se cae el pinche avión Ya traes el tren abajo Caes en una vía Ya nomás te vas hecho la chingada Fíjate que buena onda cabrón Me dice no hombre Es el tren va a aterrizar Y me separa una sagata en medio del avión y dice La cabrón de avión viene a presurizar Y ahí sí ya es grave Y le dije ¿Qué? Que la cabrón de avión viene a presurizar En caso de que haya un cambio violento en la presión Les va a salir una cosa de arriba Si ya valió madre esto Me latía mal desde el principio Me latía mal No sé a qué chingados Venga cabrón Cuarenta años cuidándome Cuarenta cabrón Para venir a romperle la madre Y luego ni paisanos son estos cabrones ¿A quién le va a venir a reclamar? Mi madrecita ¿A quién? Si se la jala usted y se la pone en la boca Se sienta Mis Mis Si diga usted Le dije Yo no llego La verdad me podría adornar Y decirle que sí Cuando era delgado me costaba un huevo Imagínese ahora Con el pinche bodoca que traigo aquí Me dice Bueno pues si no sirve la suya Se la jala el compañero Hostia Yo vi a la vieja y dije Total que ya me maté a huevo aquí Pero no Bendito sea Dios No pasó nada Todo tranquilo Nos dieron de tragar De repente el piloto decía Del lado izquierdo del avión Podrán ustedes ver Veracruz Y del lado derecho del avión Podrán ustedes ver Como los del lado izquierdo del avión Ven Veracruz De pronto como a las 14 horas Otra vez el micrófonito ¿No? Esta guerra Esta guerra que me encabrono y óyeme, óyeme, óyeme pinche mamón como en barajas no cabe esta madre son 52 cartas cabrón yo sé de eso aterriza en la pista cabrón fíjate la vieja buena onda desde el principio me latió buena onda la vieja me dijo no hombre así se llama el aeropuerto de madrid y ahí va para abajo el pinche y entonces cada vez que baja un poquito el avión sientes que los hasta que dices hay pinches anginas me las habrá quitado el médico siempre el cabrón yo sentía las bolas aquí horrible cabrón hasta que finalmente tocamos tierra puta sientes como que ves a Dios ahí se veía el aeropuerto y el güey echa la mano ahí está ya el aeropuerto se va a pasar oiga se está pasando este cabrón oiga ya se pasó este huevón que poca madre le deben avisar a uno se va a pasar para que tome un taxi de regreso a huevo pero así por sus huevos no una chingada yo me voy a quejar en turismo me cae de madre que sí con tal de cobrar un pinche taxi que poca madre y fíjate lo malo de andar de prejuicioso y de hocicón y la chingada el cabrón llegó al final y se dio la vuelta y puta madre yo me sentía cabrón dije perdóname cabrón pues organizas tu pedo allá adelante y uno aquí ni sabe nada si fueras un poquito más buena pues hubieras dicho ay ahorita me doy la vuelta pero son chingaderas gracias señora luego luego el microfonito no so for your own protection please remain seated until the aircraft gets a position of completely stand still don't forget your personal belongings and if you have got international connections will you please reconfinement at least 24 hours before otherwise they'll be automatically cancelled thanks for traveling in Iberia Captain Godinez and I say ole joder ay no más ya me quiera yo parar cabrón el cinturón tan pendejo no me lo ve ya me lo quité cabrón me paré del pinche asiento cabrón puta cuando toqué tierra cabrón parecía yo el primer hombre en la luna cabrón me regreso nadando hijos de su pinche madre esta madre no me vuelvo a subir nunca cabrón nunca entrar al aeropuerto y al primer cabrón que vi le dije perdone usted señor ¿por dónde puedo coger un taxi? por el mofle que si ya conocía yo el chistecito ya lo conocía si no yo me quiero subir al taxi y dice ah vamos hombre exprécese con corrección aquí le llamamos abordar abordar qué buena onda qué padre regálame un cigarrito ¿no? por favor aquí le llamamos pitillo pitillo que le llaman pitillo déme uno por favor ya me lo dio el cabrón que me regala un cerillo y aquí le llamamos fósforo ay fósforo qué buena onda le dije oiga y aquí como llaman a los hijos de la chingada si no no les llamamos llegan solitos por Iberia hombre hostia muy muy buena joder brutal yo me estaba escojando de la risa tenía que dar un puntazo no sé quién lo habrá escrito en comentarios pero vamos brutal ha sido muy bueno muy muy bueno también lo que he dicho al principio que yo creo que fue este señor el que se murió el año pasado si alguien me lo puede no lo sé pero yo creo que fue no lo sé de todas formas como buscaré información de él porque siempre se lo pone en información en descripción pues igual me sale algo y si no pues ponerlo en comentarios se agradece mucho y que esperamos que lo hayáis disfrutado es más no lo hemos pausado porque como ya tiene ya es largo hemos intentado no pausarlo pero vamos es que es que tampoco apeteció es que era brutal no puedes perder detalle me hubiera visto una hora ha sido muy bueno me hubiera visto una hora tranquilamente me hubiera recomendado un monólogo mar de polo polo os lo agradecemos nos lo podéis en comentarios que lo veremos sí o sí porque ha sido muy bueno con esto nos despedimos espero que os haya gustado os mandamos un gran abrazo y cuídate mucho un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo